Corrupción e impunidad, dos lacras de una sociedad democrática. Así lo destacó la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante su visita al Senado de México. Ambos gobiernos enfrentan escándalos de corrupción y turbulencias económicas. En una ceremonia especial, la mandataria señaló que México y Brasil tienen el reto de promover una sociedad basada en fuertes valores de derechos humanos. Una sociedad que no puede convivir. Una sociedad no puede vivir con corrupción ni con impunidad. Durante la jornada de ayer, el presidente Peña Nieto y yo discutimos nuestros desafíos comunes y perspectivas provisorias para nuestras relaciones bilaterales. México y Brasil, por sus historias, poblaciones, gobiernos y papel que desempeñan en esta parte del mundo deben sumar esfuerzos para erradicar la corrupción que impide el desarrollo pleno de nuestras naciones. Rousseff también aprovechó para resaltar el apoyo que el Estado debe dar a las mujeres. Por eso quiero enfatizar aquí la importancia de la integración de la mujer para nuestros países, el combate de la violencia contra las mujeres y garantizar la igualdad de oportunidades, igualdad de trato y de educación, diferentes pero iguales. Tras su discurso, Rousseff partió de regreso a su país. Cierra así una visita en la que las dos principales economías de la región apostaron por doblar en la próxima década su comercio bilateral.